En medios digitales de Chihuahua, específicamente en la opción, se trasciende una denuncia de un ciudadano que dice que fue agredido por parte de agentes de vialidad. Un ciudadano de nombre Manuel Hernández denunció que el pasado 9 de mayo por la noche fue agredido por agentes de vialidad cuando circulaba por el periférico de la Juventud y casi Francisco Villa luego de que fuera detenido por conducir a exceso de velocidad y este se negara a ser resposado. El pasado detalló que fue aproximadamente a las 9.45 horas del viernes de la noche cuando lo detuvieron porque conducía a 95 kilómetros por hora, siendo el límite de 70 kilómetros, por lo que aceptó la infracción incluso que le quitaran el auto a pesar de que no tenía aliento alcohólico. No obstante, cuando estaba afuera del vehículo y antes de que le pidieran la licencia y la póliza del seguro el agente Javier Herrera le dijo que lo iba a esposar, a lo que él se negó y relató que ahí comenzó la trifulca. La trifulca expresó, me pegó en la mano, ahí empezó la trifulca porque después de recibir el primer golpe otros agentes acercaron para someterme, para empezar yo no les hice nada y cuando me quisieron esposar yo no me dejé y ahí empezó la trifulca. Como no podían esposarme, me pasaron el cable de pasar corriente por el cuello para someterme y después me patearon y me golpearon. Agregó que luego llegaron como cinco unidades más y quitaron a los agentes que lo habían golpeado y uno de ellos le dijo tranquilo, no va a pasar nada, pero ya lo habían subido a la patrulla. Hay un video de la agresión porque un agente me dijo que lo estaban grabando desde el camillón central pero no sé si alguien lo suba a internet, comentó. El afectado también dijo que acudirá a la Fiscalía General del Estado a interponer la formal denuncia por lesiones y abusos de fuerza de los agentes. Vía telefónica fue entrevistado por este medio el señor Manuel Hernández y esto fue lo que comentó. ¿El del cuello? Cuando no pudieron o no sé cómo estaría que los posatieron refuerzos a ellos y llegaron yo pienso como cinco unidades más. Cuando llegaron las unidades los quitaron a ellos. Los quitaron y uno de ellos, vaya madre mía, hijos, antes de ser tranquilo. Y tranquilo, te pongan el bolso y todo y ya no van a hacer nada. Ya se fueron para allá. Cuando llegamos, yo no tengo nada contra ellos, ni siquiera los estaban accediendo. Ellos son los que me estaban accediendo porque yo no les quise pegar. Yo ni siquiera les pedí un golpe para nada. Y ya cuando me pusieron mi esposa, mi esposa y todo, ya me quedaron a la patrulla. Y pues me quisieron quitar el teléfono y pues subar varias cosas. Este es el reporte que se da. Vamos a investigar con más detalle lo acontecido. Lo que tenemos.